El exdirector del FBI, James Comey, relató el jueves en el Senado de Estados Unidos las presiones que recibió del presidente Donald Trump por una investigación sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. No creo que sea yo quien deba decir si la conversación que tuve con el presidente fue un intento de obstrucción. Lo sentí como algo muy perturbador, desconcertante. Pero estoy seguro que la comisión trabajará para intentar comprender cuál era la intención y si es un delito. Comey, despedido por Trump a inicios de mayo, dijo que tomó los pedidos del presidente como una instrucción, pero que no se los transmitió a los agentes para no contaminar el equipo de investigación.